¡Buenos días a todos! Hoy es un día de mucha alegría también, porque yo hace 25 años que estoy acá adentro. Así que estoy inmensamente, muy, muy alegre. Gracias por todo. Bueno, el segundo punto es lo fundamental de todo esto. Primero, yo tendría que decir un montón de cosas, pero realmente lo único que me sale hoy es gracias. Gracias a todos. Hoy estamos viviendo un momento histórico, que muchos estamos desfreídos de esto, pero creo que Marito Amione, donde esté, me iluminó. Y dentro de la propuesta que nosotros vamos a leer ahora, creemos que sería necesario que en este taller se lleve su nombre. Así que va a quedar con ustedes esa resolución. Esto es lo que va a leer el secretario, es lo que proponemos que se apruebe. Es simplemente un acta que la escribana va a transcribir. Junín, 11 de junio de 2021, siendo las 10.30, reunidos todos los asociados de la Cooperativa de Trabajo de Talleres Junín Limitada, en la Asamblea Extraordinaria, con el fin de restituir al Estado Nacional, a través de la Empresa Estatal de Desarrollo del Capital Humano Ferroviario, SAPEM, los talleres ferroviarios de Junín y sus bienes muebles, que durante más de 27 años mantuvimos activos ante los avatares de nuestro país, justamente con todo el personal que tiene bajo su responsabilidad. Cuesta a consideración de los asociados, la propuesta es aprobada por unanimidad. Asimismo, se faculta al Consejo de Administración, de acuerdo a nuestro estatuto, a realizar todas las gestiones para tal honorable fin. También es importante dejar reflejado en este acta la decisión histórica para nuestra ciudad, tomado por nuestro recordado ex-ministro Mario Meone, haciendo que hoy estemos transitando un tiempo de alegría para el futuro laboral que se vislumbra, para lo cual sugerimos que se le imponga su nombre a este físico lugar. Bueno, gracias a todos. Bueno, y ahora, ya la asamblea ha terminado, el presidente general de CAF, el señor Pablo Badraco, va a dirigirle la palabra. Bueno, primero, buenos días a todos y todas. La verdad que es un momento histórico, que me alegra mucho compartir con ustedes. Un momento histórico, no solo para la cooperativa, sino para la ciudad de Junín y sus habitantes. Este es, como decía muy bien Pedro, el anhelo de Mario, de Mario Meone. Bueno, que estamos acá para acompañar acá a los compañeros, y bueno, y después empezar a trabajar conjuntamente. Así que bueno, agradezco la presencia de todos ustedes, y desde CAF vamos a hacer todo lo que tengamos que hacer para avanzar con este anhelado sueño de Mario. Un abrazo grande para todos.